Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca. Hoy te voy a hacer un unboxing de un producto que me compré por ebay para leer las tarjetas sd de las cámaras porque la que tenía me la robaron. Bueno me equivoqué, me había comprado un lector de tarjetas sd y también este hub pensé que este hub era las tarjetas les pido disculpas este básicamente es un hub usb el notebook nuevo que me tuve que comprar tiene conector usb-c si se fijan es type-c pero es un hub de conector usb-c a conector usb normal y ustedes saben que los notebooks traen pocos puertos usb por lo tanto se me hace cómodo. Así es como viene, viene con un manual de instrucciones, tiene un conector usb-c, cuatro conectores usb 3.0 y un conector micro usb. Ya los vamos a andar probando seguramente haga un review, voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde lo compré en ebay por si están interesados. La ventaja es que pasamos de tener un puerto usb-c en el computador a tener cuatro puertos usb 3.0 normales y un puerto micro usb. Bueno espero que esta unboxing les haya gustado, si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.